Técnica de ensayo Una vez descifrado el mensaje musical de la partitura y los medios gestuales para comunicarlo, es muy importante que el director determine cómo va a desarrollar el proceso de ensayo para lograr por parte de la orquesta un óptimo entendimiento de la obra en el menor tiempo posible. Su principal herramienta hacia este fin es la técnica de ensayo. La orquesta es un gran equipo de innumerables posibilidades técnicas e interpretativas. Es como un inmenso grupo de cámara, coordinado con gran finura y precisión. El director es el catalizador del proceso musical, función que asume desde el primer ensayo. La orquesta no es más que una ampliación de lo que es un gran concepto de música de cámara. En la cuerda, esa es la esencia del cuarteto de cuerda llevada a una máxima expresión junto con los contrabajos. En las maderas, el concepto del dúo, trío, cuarteto, quinteto, octeto de viento es llevado a la máxima expresión. Y en los metales, el ensamble de metal es lo mismo que con la percusión. Si nosotros consideramos que la música que nosotros buscamos para orquesta tiene un concepto de cámara, el concepto de cámara es un concepto donde cada una de las personas, digamos, de un cuarteto se involucra. Eso nosotros tenemos que tratar de estimularlo desde el podio, de hacer que todo el mundo se involucre como si fuera una parte fundamental. Es muy importante el proceso de liderazgo que el director tenga un altísimo conocimiento musical, es decir, una muy buena y sólida formación musical. Conozca en profundidad la parte técnica, es decir, todo lo que es su gesto, todo lo que es el transmitir a las secciones de cuerda y conocer los principios de cada una de las secciones. Y obviamente la parte musical, que es la que amalgama tanto el aspecto técnico como la parte de ejecución. ¡Suscríbete al canal! Al escoger el repertorio para el concierto, el director debe tener en mente factores como las características de la orquesta, la posible aplicación didáctica de las obras para la orquesta y el tiempo disponible de ensayo. Justamente escogí Beethoven y Sibelius primero porque ellos dos tienen una afinidad muy grande como autores, como creadores en cuanto al manejo del material. De composición. Y después porque justamente yo podía permitirme ensayar relativamente menos el Beethoven y mucho más la sinfonía. Dependiendo de las obras, yo veo, si tengo una sinfonía, tanto tiempo tiene estos movimientos, este movimiento tiene más problemas que este, ensayo más este que el otro. Es muy importante al nivel de responsabilidad, de liderazgo que nosotros tenemos con nuestra orquesta de cualquier tipo, saber las dificultades de las obras antes de planificar los ensayos. Cuando las circunstancias lo permitan, el director debe revisar detalladamente el material a ser utilizado por los músicos para evitar problemas causados por partichelas o páginas faltantes, discrepancias entre ediciones, etc. Es importante planear en qué orden se van a ver las obras en cada ensayo y cuánto tiempo se le va a dedicar a cada una. Al ensayar con la orquesta, el director debe estar consciente en todo momento, no sólo del objetivo a cumplir, sino también del proceso mental y físico del músico para alcanzarlo. Hay cosas importantes que hay que arreglar de primero, que no puede dejar que continúen a lo largo de los ensayos, porque se envician. Y eso el director yo creo que tiene que decidir primero eso, cuáles son los puntos que no puede dejar pasar y cuáles son los que se pueden dejar pasar. Hay cosas que yo dejo pasar hasta el ensayo general, hasta porque sé que son tan importantes que quiero que se acuerde el músico, impregnar en la mente. Yo sé que hay algunas cosas que además pueden ser técnicamente tontas, pero que lo importante es que el músico se acuerde de hacerlas. Y esas me las aguardo para el último ensayo. Para lograr un buen ambiente de trabajo, el director debe dar buen ejemplo en lo referente a puntualidad, disciplina, orden, respeto y preparación técnica, y debe ser muy sensible al fino balance que debe existir entre la exigencia y la motivación. Cuidado sin correr. Y los acentos y la carrera. Porque cualquier director se puede parar a hablar y puede hablar mil cosas, pero si la cosa que uno dice, si las palabras que uno da suenan, está uno en lo correcto y ahí uno logra la concentración de la orquesta. El director debe estar consciente de su papel y el de los músicos para saber cuáles tareas ejercer y cuáles delegar. Esto es muy importante a la hora de interactuar con el concertino, los principales y los integrantes de cada fila. Uno de los factores a considerar es la ubicación de los músicos dentro de la orquesta. Sí, uno antes de acá. ¿Lo tienen? E, cuatro, tres, tres. Es muy importante el hecho de ayudar que la orquesta sea un vehículo donde todas las personas puedan participar y participar al mismo nivel. Entonces debemos mezclar, por ejemplo, en las secciones muy grandes de cuerdas, quizás los puntos de las personas con menor nivel ponerlos hacia el centro donde tengan la información de las personas que están delante en los primeros atriles como también el empuje de las personas que están por detrás. Hay tres modalidades básicas de ensayo. Lecturas de reconocimiento. Trabajo de pasajes para resolver problemas específicos. Y ejecución de tramos extensos para ubicar en contexto los pasajes trabajados y afianzar la interpretación. De estas, la segunda requiere mucho más esfuerzo y concentración, mientras que las otras dos son más aptas para el disfrute. Es importante planear el orden de las actividades para lograr un buen ritmo de ensayo y estar listo a modificar el plan según el rendimiento de la orquesta. Al ensayar, es mejor tratar de comunicar la idea musical más a través del gesto que con explicaciones. Es extremadamente útil determinar qué pasajes trabajar con toda la orquesta y cuáles únicamente con una fila o sección. Conviene realizar los ensayos parciales en un bloque de tiempo durante el cual el resto de la orquesta pueda descansar fuera de la sala. En caso de que haya sucedido en ese momento, es donde apareció el error, quizá sea el momento para llamar a los cornos y decirle, en el intermedio, por favor, denme cinco minuticos para nosotros arreglar ese problema. Y así nosotros hacemos ver a la orquesta que vamos a trabajar con los cornos, ya sabemos cuál es el problema, pero sacamos el problema del contexto de lo que es la orquesta porque eso quizá quitaría mucho tiempo. Al dirigir un pasaje, el director debe diagnosticar continuamente la interpretación por parte de la orquesta para determinar qué es lo que está funcionando y qué hay que modificar. Debe entonces decidir cuándo es más propicio parar para corregir y cuándo es preferible seguir adelante. Arriba, cornos. Yo trato, por ejemplo, siempre de memorizar todos los errores que voy, o todas las pasajes que quiero volver, y cuando hay muchos, yo tengo unos papelitos y les voy pegando, tú me has visto quizás que pego papelitos, ¿no? Porque es una manera de seguro que no se me olvide ese sitio y que después, cuando lo veo, veo si valía la pena o no valía la pena. Una buena diferenciación de cuándo es mejor detenerse o seguir hará que se optimice la concentración del grupo, al evitar paradas inútiles. Una vez el director decida detenerse a corregir, es mejor si lo hace al final de una frase para permitir la conclusión de una idea completa. Es buena práctica esperar a que haya silencio antes de hablar. Se quedan, taratatá, pícolo, taratatá, taratatá, se cae el tiempo. Hay un momento en que la orquesta se te va, porque siempre pasa, siempre llega un momento en que la orquesta está cansada, y bueno, en ese momento uno, por favor, cállense, pero cuando la orquesta está disciplinada y hay un momento de disturbio, uno, por lo menos yo, me quedo callado. Observo a todos los músicos de la orquesta y ellos solitos se van callando. Al hablar, el director debe mirar a los músicos y expresarse con suficiente volumen y buena dicción, cuidándose de no hablar demasiado rápido. Sus comentarios deben ser breves y concisos para que no se disperse la atención. Con frecuencia, ayuda a dar indicaciones verbales a la orquesta mientras los músicos tocan, siempre y cuando el nivel sonor de la música así lo permita. Esto sirve para reforzar las indicaciones gestuales y las que están escritas en la partichela. Los parámetros que requieren más atención en orden de importancia son el ritmo, las notas, la afinación, el balance y la articulación. Luego, se pueden atender otros más sutiles como la dirección de motivos y frases, el color y el carácter. Las notas, si son difíciles, eventualmente, después del estudio de las partes individual de cada una de las personas, y después de más ensayos, las notas se convertirán en algo más familiar. Pero lo que es fundamental en un principio es establecer que el ritmo esté correcto. parte de la técnica de ensayo es saber cómo trabajar la afinación, hasta qué punto tú le puedes decir a un músico que está alto, que está bajo. Y yo he encontrado tanto en las orquestas afuera, en Alemania, donde dirigo mucho, como también en las orquestas latinas, que es muy importante darles la oportunidad que ellos se encuentren para afinar, darles ese espacio, pero que ellos aprendan a afinar juntos, porque al fin y al cabo el director en el concierto no le va a poder decir que está alto, está bajo, tampoco. Es importante considerar que el ensayo general, el último antes del concierto, debe servir para dar una visión panorámica del producto terminado y afinar últimos detalles. Los problemas básicos deben haber sido resueltos en los ensayos anteriores. La habilidad para lograr este objetivo va mano a mano con el conocimiento que el director tenga de la orquesta. Saber ensayar es un arte que se aprende con observación y práctica. Lo más difícil para un director es aprender a ensayar. Yo aprendí muchísimo por errores propios y viendo cómo otros directores ensayaban. Yo creo que es la mejor escuela de todas es sentarse y ver a un director ensayar con sus cosas buenas y sus cosas malas. Siempre mi preocupación como cuando estudiantes fue más que ir a los conciertos, ir a los ensayos, uno ha podido tomar todo ese bagaje de conocer situaciones, de ver situaciones de grandes directores, de excelentes colegas en nuestro país y en todas partes. Uno de todos agarra un poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!